¡Oy! No me olvido nada de nada. ¿No te olvidás? Ah, ¿no? ¿Vos no te olvidás de nada? Nada. Nada. Por eso nace enojada todo el día. Porque la memoria... No estoy enojada, soy memoriosa. No, porque... Pero pará, la memoria... Funes, el memorioso, no daba más. Porque no podía olvidar en la obra de Borges. O sea, hay que poder olvidar también para poder sobrevivir. Sí. ¿Me ves acá? ¿Vos te acordás de todo y te enojás y fichás? Este me hizo este y el otro. No, lo tengo igual. Mirá, lo tengo guardado en el bolsillito. No. Lo saco cuando necesario. No, pero te vas cargando. No, 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 me va cargando. No me va cargando. Preparada, lista, ya. Dolor. Doctor. Dolor. Dolor. Sí. Bien. Repetición. Pimienta. Repetición. Heladero. Repetición. No, paso, no te... Esto es un infierno. Esto es un infierno. Es súper fino. Esto es un infierno. Súper fiel. Paraíso. Maleta. Paraíso. Maleta. Paraíso. Maleto, maestro. Paraíso. Paraíso. Bueno. Tobillo. Cepillo. Tobillo. Tomillo. Tobillo. Tobillo. Tornillo. Tobillo. Comillo. Tobillo. No, 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 no. Bueno. Vamos. Kinesiólogo. Kinesiólogo. Centrífico. Kinesiólogo. Eléctrico. Kinesiólogo. Electricidad. Esperando el tren. Esperando el tren. Educación física. Esperando el tren. Educación física. No, no, no. Nada que ver, nada que ver. Mamadera. Mamadera. Sí. Bien. Qué lindas pestañas. Qué lindas pestañas. Qué lindas pestañas. A ver. No, no, no. Celeste. Diente. Celeste. Diente. Celeste. Lente. Celeste. Celeste. Señoras y señores, los que ganaron claramente son Hernán Drago y Natalia. Bravo. ¡Muy bien!